Hola que tal amigas, muy buenas tardes, yo les voy a presumir su, que es, que bruta es, su litchi, no no es litchi, si es litchi, bueno su litchi, ya acabo de presumir, yo yo su litchi, acá también voy a comer mi litchi, porque si su favor es de premio. Hola que tal amigas, buenas tardes, estamos transmitiendo en Facebook y a través de Youtube, nuestro programa de medicina naturista en estilo Doctor Antonio Chávez, y saben que hoy les voy a contar un caso sorprendente, sorprendente hoy día, ahí les va, el tema dice retinopatía diabética, signos y síntomas de la enfermedad, el diagnóstico y además presentación de un caso, de un caso que yo vi, comenzamos el tratamiento el 12 de mayo del año 2022, el 12 de mayo del año 2022, en donde la señora pues tiene 67 años, y a ella le diagnosticaron una catarata incipiente, catarata incipiente, a ver si ahorita les traes unas tomas para, para poderlas subir ahí en Youtube, porque en Youtube tenemos de todas, de subir una toma así que se vea bonita, y pues, es que se vea así el panorama, el panorama del consultorio, ya sabes cómo, bueno si no sabes así, déjame, entonces la catarata incipiente, tenía diagnóstico, de retinopatía diabética, edema macular, claro para esto le hicieron fluoroscopia, y a ella le querían, le quieren operar de la catarata, ella me comentó que tenía 19 años de evolución, y bueno pues, presión alta no sufría, el tratamiento era a base de la insulina glargina, la glargina es una insulina que, de acción prolongada, su efecto dura 24 horas, 24 horas, desde que el otro día me trajeron una señora, que presentaba, crisis de hipoglucemia, en las madrugadas, como a las 3, 4 de la mañana bajaban hasta 50, y yo le dije, no pues no es el producto que le mandamos, sino lo que pasa es que ella le ponían la glargina en la mañana, y en la noche antes de cenar, entonces a ella pues se le juntaban las dos dosis, y tenía problemas de hipoglucemia, ¿no? Ahora, su hija sabe manejar ella ya a su mamá, se ve que tiene una asesoría, y en ayunas le toman, le toman frecuentemente el estudio de la glicemia capilar, lo mínimo que alcanzaba era de 80, y lo máximo 120, o sea, su hija decía que estaba controlada, pero, ahí les va el perro, afortunadamente ellos llevan un registro de la glicemia capilar posprandial a las 2 horas, pos significa después, prandial de una comida, después de comer a las 2 horas, la glicemia capilar posprandial después de 2 horas, pues debe ser menor de 140, de 150, ¿no? Ya con 140 dice usted por bien servida, pero nuestra amiga, la señora, tenía como mínimo 140 a 260, es decir que a nuestra amiga se le está subiendo mucho el azúcar después de los alimentos, después del desayuno, después de comer, y después de cenar, y así ella se la ha llevado durante algunos años, ahí en esos casos, pues realmente no le sirve para nada la insulina aclargina, porque en ayunas, pues están ayunas, y eso porque se pone la aclargina en la noche, se ponía, bueno, pero ¿qué pasaba en el resto del día? Porque se le subía muchísimo, si a las 2 horas llegaba a tener 260, ahora imagínense, antes de las 2 horas, a lo mejor le subía hasta 300, ¿no? Entonces ese era el problema, ahora los laboratorios marcaban una hemoglobina glucosilada de la fracción HbA1c de 11.2%, es decir, que ya un pésimo control. En los últimos 3 meses, la HbA1c es el laboratorio que nos marca los niveles o el porcentaje de contaminación de la sangre en los últimos 3 meses, y ella estaba súper mal controlada. La glicemia en ayunas la tenía 229, el colesterol alto llegaba a la HbA1c, a 225 de colesterol, y los triglicéridos llegaban a 437, o sea, comía muchas grasas. Ahora bien, tenía una infección de las vías urinarias y el ecocardiograma normal, porque pues le pensaban operar. ¿Y cómo veía? Comenta que en el ojo derecho veía bien, y en el ojo izquierdo veía borroso. Bueno, el hecho de ver borroso significa que tienes catarata. Cuando la persona ve borroso todo el tiempo, con la diabetes, ¿ves? Borroso todo el tiempo, significa que tiene empañado el cristalino o catarata. Pero ella veía una manchita negra en el ojo izquierdo, que era el más empermito, en el ojo izquierdo. Y esa manchita negra que se movía, significa que era una gotita de sangre. Señal DEA, pues, tenía hemorragias en su retina. Ahora, el lema macular se manifiesta, bueno, significa inflamación de la mácula, que es donde entra el nervio óptico a lo que es la cavidad ocular. Ahí es donde entra, está hinchado. ¿Cómo lo van a sentir ustedes? Bueno, cuando se les hincha la mácula, ustedes van a ver destellos de luz. Poquitos de luz, poquitos de luces que van desde blancos, amarillos, rojos, azules, y van a tener dolor por dentro en el ojo. Soy su amigo, seguidor, doctor Antonio Chávez. Te voy a dar mi consulta, porque van a ver los resultados. Yo te espero hoy en San Martín, Tezmelucan, hasta las 6 de la tarde, mi consulta es gratis. Mañana martes, te espero, igual para la consulta gratis en San Martín, Tezmelucan. Abrimos a las 10, cerramos a las 6 todos los días, de lunes a sábado. El teléfono es el 248-48-77-892. Repito, 248-48-77-892. Agenda tu cita. Yo estoy ahí, en el Zócalo de San Martín, a una calle del San Martín, del Zócalo, y ahí, donde está el edificio, donde se encuentra la estación de radio que se llama Estereo Max. Ahí donde se encuentra la estación de radio Estereo Max, ahí me encuentras. Nada más entras al edificio, y frente a las instalaciones de Estereo Max, está mi consultorio naturista, doctor Antonio Chávez. Yo la traté, durante tres semanas, con modificaciones en su alimentación. Para esto, pues, les damos un libro de cocina vegetariana, a mi estilo, doctor Antonio Chávez, que ahorita se los va a enseñar, Laurita, el libro de cocina vegetariana, a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Se los va a mostrar, Laurita, ahí, para que ustedes se basen en lo que van a desayunar, comer y cenar. A ver, más, 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 que se vea bien bonito el libro, a mirar que. Ahí tú ven, ahorita, un poquito más para el centro. Anda, que se vea el centro, el libro, el libro, ahí está el libro. Y ahí vienen los desayunos, comidas y cenas, los buffets, que vas a hacer el menú, de cada día algunos jugos, qué puedes comer y qué no puedes comer. Ahí está. Todo está ahí, nada más cuestión de que lo compres acá en Puebla. Le doy el teléfono, te lo mando a cualquier parte de México. Marcas a 2222-48-8893, 2222-48-8893. Aquí consulto en la ciudad de Puebla, sobre el Boulevard Norte. El Boulevard Norte pasa frente a la Payuca, frente a la Capos, entre la camionera. Yo me encuentro entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, entre Plaza de los Gallos y la Farmacia del Ahorro, doctor Antonio Chávez. Siempre vas a ver ahí una imagen mía, una imagen mía para que veas que aquí estoy. El teléfono 2222-48-8893. Agenda tu cita y tráeme, miren, yo aquí les muestro los originales. Les muestro el expediente clínico, la nota de evolución. Y bueno, pues acá está todo, ¿no? Todo, 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 todo está. Llevo un tratamiento bien indicado con su expediente clínico. Llevo el reporte de los estudios de laboratorio, los medicamentos que usted toma y todo llevo en fotocopia para que así cuando usted venga conmigo, bueno, pues sepamos. Esto es medicina, medicina alternativa complementaria. Fíjense bien porque luego ustedes van con otros y pues ellos no les llevan esto, nada más le ponen, ah, sí, ya va diabetes, ah, sí, ya va bien, sí, sí, ya va mejor. No te piden estudios de laboratorio, yo te los pido para demostrarte. Bueno, búscame en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. ¿Qué le receta a la señora? Miren, yo le receté al libro, el libro es lo primero. Luego le recetamos un producto que se llama gotas de eufrasia, solución optánica. Estas se aplican en los ojos, una gota en cada ojo, tres veces al día. Ahorita les voy a mostrar las gotitas de eufrasia, que lleva su contenido hacia eufrasia, siempre viva y sin ir a área marítima, eufrasia, solución optánica, marca Doctor Antonio Chávez, solamente las consigues en mi tienda naturista y ve que diga Doctor Antonio Chávez. Tiene mi fotografía, está la cédula profesional en la entrada para que vean que soy médico. Entonces, márquenme a mi WhatsApp para envíos a todo México, 22, 25, 47, 22, 89. 22, 25, 47, 22, 89. Luego, hoy 6 de junio, vino la primera vez 12 de mayo, hoy 6 de junio del año 2022 se presenta, hace unos minutos terminamos la consulta y yo le preguntaba la evolución, debo de anotar en el expediente clínico la nota de evolución, y bueno, ella ve más claro. Me dice que ve más clarito que hace tres semanas. Además, lo importante, el piquete de dedo, el piquete de dedo, se llama glicemia capilar, glicemia capilar. Ahora, la glucosa posprandial a las dos horas, fíjense bien, antes de comenzar el tratamiento, oscilaba de 140 a 260 a las dos horas. Ahora no, ahora oscila a las dos horas, lo más bajo que ha tenido es 115 a las dos horas, y 155, a 155, solamente una vez tuvo 203. Bueno, a lo mejor se pasó de comer, como que se comió muchas tortillitas, ¿no? Pero el promedio de ambas oscila entre 141 a 155. ¿Qué diferencia a donde antes tenía de 140 a 260 diarios? Una gran diferencia, más de 100, más de 100 miligramos de glucosa, le bajó diariamente, es decir, está más controlada. Ya estos niveles de 141 a 155 se consideran como lo normal que debe tener un paciente diabético a las dos horas. Ahora, la glicemia en ayunas, pues ya oscila entre 59 a 115. 59 a 115, y hace 15 días, tres semanas, era de 115 a 203. 115 a 203, es decir, le bajamos 100 miligramos de azúcar en ayunas. Y esto, bueno, para esto le mandamos la moringa. Ahora, ahorita se las va a enseñar la Laurita, la Laurita le mandamos moringa que se tomara de dos a tres tabletas después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Con este producto herbolario, marca Doctor Antonio Chávez, tú lo puedes comprar conmigo. El teléfono de San Martín, 2-48-48-77-892. Teléfono de Puebla, 22-22-48-88-93. También le mandé el té verde. El té verde es un poderoso antioxidante y eliminador de toxinas en la retina y en la catarata. Ahí está, té verde. Se toman dos al mediodía, dos al mediodía. Y con esto se controló rápidamente su glucosa, tanto en ayunas como posprandial a las dos horas. Y le mandamos el aceite omega-3. Le mandé el aceite omega-3, una perla con cada comida, una perla con cada comida, con el desayuno, con la comida y con la cena. Omega-3, marca Doctor Antonio Chávez. Bueno, hoy, pues hoy le tuve que complementar el tratamiento naturista para que esté mejor. Necesitan tosianidinas porque es el alimento, es el nutriente. Y aquí el alimento es tu medicamento. Que tu medicina sea tu alimento, tu alimento, tu medicamento. Te doy mi WhatsApp para que te comuniques de cualquier parte de México. Haz tus pedidos, yo te los envío a cualquier parte de México. Solo a Centroamérica no hay pedidos, no hay envíos. No tenemos contacto comercial con Centroamérica ni Sudamérica. Pero sí a los Estados Unidos. A los Estados Unidos sí te mando mis productos. Nada más que sí te pido que me des una dirección de algún familiar en México. Puede estar viviendo en Michoacán, en Tlaxcala, en Tijuana. Se los mandamos a Tijuana y ya ustedes ya saben cómo enviar los productos a Mississippi, a donde más, a Nueva York, a Oklahoma, a Arkansas, Cincinnati. A donde ustedes quieran les llegan mis productos porque llevan mi fotografía y llevan además mi historia, mi receta médica. Cumplimos los requisitos que nos pide la FDA para hacerte llegar los medicamentos o los productos cerrolarios a cualquier parte de la Unión Americana. Soy su amigo, seguidor, doctor Antonio Chávez. Y bueno, esta es una presentación de un caso. Ya le mandamos el arándano. Se va a componer más la señora. ¿Saben por qué se va a componer ya? La nuestra se cura. Digo a lo mejor. Porque no podemos saber su evolución a largo plazo. Yo sé que se va a estar bien. Si en 15 días obtuvo esta evolución, la retina se puede regenerar. El cuerpo se regenera siempre y cuando consigamos que el colesterol baje a lo normal. Los glicéridos estén por debajo de 150, el colesterol por debajo de 200, la hemoglobina glucosilada fraccional HbA1c debe ser menor de 6% y la glicemia capilar en ayunas debe ser de 70 a 130. Soy tu amigo, tu seguidor, doctor Antonio Chávez. Suscríbete a mis páginas, a mis grupos. Yo todos los días estoy subiendo videos. Y en YouTube, en mi canal como doctor Antonio Chávez. Búscame en YouTube como doctor Antonio Chávez. Ahora en Google, para saber más de mí, te invito a que ahí en Google anotes mi nombre, doctor Antonio Chávez. Doctor Antonio Chávez. Vas a ver ahí, en la primera búsqueda, mi ubicación geográfica en Google Maps, las fotografías de donde estoy aquí en la ciudad de Puebla, consultando hoy, lunes, hasta las 6 de la tarde, mañana martes comienzo a las 11, termino a las 6 de la tarde. Teléfono 2228-42-3083. Mañana consulto gratis en San Martín a las 10 de la mañana. Teléfono 248-4877-892. Gracias por su atención. Sigan viendo mis videos. Compártanlo con sus amistades. Ya les dije cómo ven. Cómo ven los que tienen retinopatía diabética, los que tienen edema vacular y los que tienen cataractos. Gracias por su atención. Nos despedimos. Laurita, que tengamos ahorita tarde.